¡Bien, chavales! ¿Qué pasa? Buenos días. Estamos aquí en el barco y hemos recibido visita de otro ingeniero para ver cómo está el barco y nos va a preparar la documentación porque al parecer se necesita un permiso para viajar con este barco hasta Vilanova, así que va a trabajar en todo lo que haga falta. Y bien, aquí tenemos a los chavales. ¡Aquí! ¡Capa tú, no! ¡Ahora! ¡Es que tiras capa tú! ¡Sí, cabrón! ¡Vaya ayudante tengo! ¡Solta ahí, capullo! Ahí están. Seguimos intentando arrancar el motor y están intentando sacar el motor de arranque. Y luego tenemos a Alejandro ahí. ¡Saluda, Alejandro! Ahí tenemos otro compa de clase que nos abandonó para ir por las mañanas a estudiar. Y ahí estamos también recuperando a los mejores para trabajar en este proyecto. Chavales, ya sabéis, vivir en un barco es complicado y yo no sabía que tanto, ¿eh? Aquí tenemos a la peña del barco. Aquí estamos. Y ahí estamos, chavales, aprendiendo. Los que empiezan, los que ya se ven mucho y ahí estamos. Ahí estamos. No voy a poner yo porque está claro que si no me pongo. Venga, chavales, vivir en un barco. Ya lo veis, ¿eh? Como está. Aquí tenemos los puntales para pintar en el barco. Hay que ponernos aquí. Venga, transversal, vertical. Y con esto en mis coches ya lo podemos hacer. ¿Qué? Ingeniero. Ingeniero. Ingeniero verbal. Ingeniero naval. Verbal no, verbal. Un rotulado, un machaco. Venga, va.